En esta tarde, sean todos bienvenidos a nuestra población, gracias por estar con nosotros en esta Feria del Mezcal que en el marco de nuestra Gelaguetza 2017 nos acompañan ustedes, que todos tengan una bonita venta que su economía vaya creciendo cada día, gracias por estar con nosotros, todos son bienvenidos y agradecemos su presencia. Son todos invitados y a todos los que nos escuchen, pues los esperamos. Tenemos actividades como es esta Feria del Mezcal, la Feria de la Gastronomía y la Feria Artesanal que está en el atrio de la Iglesia Principal y el día de mañana tendremos la calenda de lo que son las delegaciones que van a participar en nuestra fiesta del lunes del cerro y el día domingo es la muestra gastronómica y tenemos la unción de la diosa Pitao Kozovi a las 18 horas en la zona arqueológica de nuestra población y también el lunes desde las 6 de la mañana tenemos las mañanitas y el desayuno que se da en la zona arqueológica, están todos invitados y nuestra gelaguetza que se va a empezar a realizar a las 13 horas también en el cerrito como le llamamos todos, que es la zona arqueológica. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar honrándonos con su presencia en esta hermosa tarde. Muchas gracias. Y siendo exactamente la una con 45 minutos, declaramos el día de hoy, 21 de julio del 2017, declaramos inaugurada esta Feria del Mezcal en esta Villa de Sanchil. ¡Gracias! 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 ¡I Gott v alguno del vecino! ¡Oh, Dios bendito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!